Bueno, el clásico. El clásico es una fiesta, el clásico es una oportunidad para que la familia se reúna, se junte, la pase bien, se divierta. Lamentablemente, hoy queremos aprovechar en esta circunstancia tan particular para visibilizar un tema que es complicado en nuestra sociedad. Los femicidios que nos están afectando, la violencia que se está generando por distintas rutas, pues también incluyen el fútbol. Hemos conocido los números de agresiones que se dan después de un partido de la selección, de un clásico como el de hoy. Y el mensaje que queremos ofrecerles es que ustedes entren en la conciencia de que el fútbol está para cualquier otra cosa menos para las agresiones. A veces el fútbol genera la agresión o es el inicio de una agresión. Lamentablemente, aquí tenemos una alineación de 15 mujeres que ya no están con nosotros, que en este 2018 por los femicidios están ya ausentes, ya no están con nosotros. Las vamos a conocer, lo que ven ustedes son las edades y esta nómina triste que hoy aprovechamos para hacer conciencia con usted. Sonia, 67 años, Karen Vanessa Jiménez, 27 años, Yaritza Ramírez, 18 años, María Paula Vargas, 19 años, Maritza Vargas, 25 años, Mariana Leiva Fernández, 36 años, Rita de Los Ángeles Arias, 26 años, Kimberly Yasmín Barrantes Pérez, de 20 años. Con la misma edad, Miriam Andrea Fernández, Isabel Álvarez, de 36 años, Gretel Solano, Solano de 33, Casandra Francini de apenas 19, Aranza Gutiérrez de 31, Marisol Estrada de 27, Margarita Flores de 45. Con dolor informamos que estas son las víctimas de femicidio que llevamos durante el 2018. Enviamos a todos sus familiares y personas queridas nuestro abrazo respetuoso y solidario y en su nombre para que deseamos que se detenga esta tragedia que ha enlutado no solo la vida de estas familias, sino también la vida nacional. Es urgente que detengamos la violencia machista. Todos y todas quienes participamos en esta fiesta del fútbol como el clásico podemos y debemos contribuir y construir para detener esta violencia. Disfrutemos del clásico en paz y con alegría. Es por ellas, es por todas y todos. Y vamos a ir de inmediato al Estadio Zaprisa porque Gustavo López tiene una invitada en la cancha que claramente tiene una voz muy autorizada para conversar con respecto a este tema. Adelante, Gustavo. Sí, Jorge, a doña Patricia Mora. Ella es la ministra de la condición de la mujer. Esta mañana se confirma el femicidio número 17. El jueves teníamos 15. El viernes tenemos 16. Hoy tenemos 17. ¿Qué tiene? O sea, porque es muy grave el problema. ¿Qué tiene que hacer una persona que conoce a una mujer que está viviendo una situación de violencia? Doña Patricia, bienvenida. Sí, en primer lugar decir que este país en el que vivimos, esta sociedad nuestra, es una sociedad que está cruzada por el machismo y el machismo mata. Aquí no sobra ninguna mujer, aquí no sobra nadie en este país de paz y de pura vida. Las mujeres y los hombres debemos de saber que debemos de desterrar la violencia entre nosotros. Lo primero que hay que saber es que no se puede ser indiferente, que la indiferencia mata igual. Es acercarse a las personas que están siendo víctimas y llamar inmediatamente al 911, en donde el INAMU tiene una línea para prevenir, para socorrer y para darle apoyo a cualquier mujer en este país que esté pasando por una situación de violencia. Gracias, doña Patricia. Con muchísimo gusto y un llamado a la ciudadanía. La violencia contra las mujeres debemos de detenerla entre todos y todos. Es un problema, país.